Hola, muy buenos días. Elisa Marisol Maceo, pertenezco al área de coordinación de recursos humanos del área de relaciones laborales. El tema que vamos a exponer en Derechos y Obligaciones de Trabajadores del INSS-Bienestar. Bueno, un poquito de la introducción. Sí me gustaría platicarles que en términos generales, tanto la Ley de Lados Trabajadores al Servicio del Estado y las condiciones gerantes del trabajo establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores de base que elaboran las dependencias entidades de la Administración Pública Federal. En el caso, el personal de base de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguridad Social para el Bienestar, la relación entre sus trabajadores se rigen por sus condiciones y la ley, como lo hemos comentado, mismas que, bueno, fueron publicadas bajo el expediente CGT 49, diagonal 23, y sobre sus efectos a partir del 3 de mayo de 2023. ¿Cuáles son los derechos que realmente tienen los trabajadores? Derechos que tienen los trabajadores son a... se les proporciona anteojos, titulación profesional, renovación de licencia, prima dominical, vacaciones, día de trabajo, OPD, que es el 31 de agosto, aguinaldo, pago de prima, seguridad social, quinqueño y día de las madres. Dentro de la Ley de Lados Trabajadores al Servicio del Estado también tienen como, digamos, parte de sus obligaciones como trabajadores sin bienestar, pues desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y asmero apropiado, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, observar buenas costumbres dentro de su servicio, cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo, guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo, guardar reserva a los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo a las actividades que estén inherentes o que estén realizando, evitar ejecución de actos que pongan a sus compañeros en peligro, o en este caso también a la parte de los pacientes, asistir puntualmente a sus labores y no hacer propaganda de ningún resto entre los edificios, lugares de trabajo, y asistir a las instituciones de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia. Dentro de la parte de las condiciones generales de trabajo, estas van a aplicar, como les habíamos comentado a los trabajadores de base, es desempeñar sus labores con la intensidad y cuidado, que es mero apropiado sujetándose a las direcciones de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos. Esta parte de las condiciones de trabajo son muy parecidas a lo que realmente también establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que bueno, por trabajar hacia el bienestar, estamos dentro de lo que se establece el apartado B. Dentro de las mismas condiciones, conforme a la parte de la Ley Federal de los Trabajos al Servicio del Estado, también hay, digamos, algunas cuestiones que como trabajadores no debemos llevar a cabo, como sería ausentarse de nuestro trabajo, la negligencia médica, uso excesivo de teléfono celular, portar armas en horas de trabajo, recibir gratificaciones, discriminar, pues tanto aquí aparte a las personas como a los mismos, digamos, pacientes, no podemos llevar a cabo esa discriminación, está prohibido esta situación y pues llegar en el aliento alcohólico al trabajo. Si realmente digamos que caemos en alguna de estas prohibiciones, nos podemos ser acreditados a que se genere ya sea una amonestación, una suspensión, o en su caso, dependiendo del tipo, podríamos llevar a cabo a solicitar la parte de la terminación del nombramiento. También tenemos que recordar que hay que cuidar mucho la parte del material que se nos proporcione, porque si realmente a este material le podríamos ocasionar algún daño, pues entonces las personas trabajadoras estarán obligadas al pago de los daños y perjuicios que se causen a los bienes que estén al servicio del INSS Bienestar, cuando dichos daños y perjuicios les fueran imputables de conformar con las exclusiones legales respectivas. ¿Qué da el incumplimiento de alguna de las obligaciones que establece tanto las condiciones como la Ley Federal de Trabajos del Servicio del Estado? Nos puede dar la suspensión de los efectos del nombramiento o la terminación de los efectos del nombramiento. Y bueno, pues agradezco mucho a esta parte y ojalá les sirva mucho este tema de derechos y obligaciones. Gracias. 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 Gracias.